La siguiente canción se llama Con mi café Es como, bueno el título solamente da a entender que Es como que estuviste esperando demasiado tiempo Para que este pata llegue con tu café Bueno, esperando, ¿no? Ojalá les guste Me topé con tu hermosura Radiante aunque yo estaba a oscuras Me llevaste al mar A desayunar Me abriste todo un paraíso Siempre oyendo el mismo disco En la carcochita Pobre carcochita Después de tanto tiempo esperándote Con mi café Y mi soledad No sé si creer lo que puedo ver Te quedaste Ya no te irás Me topé con tu hermosura Radiante aunque yo estaba a oscuras Me llevaste al mar A desayunar Me abriste todo un paraíso Siempre oyendo el mismo disco En la carcochita Pobre carcochita Después de tanto tiempo esperándote Después de tanto tiempo esperándote Con mi café Y mi soledad No sé si creer lo que puedo ver Me quedaste Ya no te irás De tu mano voy Por el malecón En tus manos voy A tu lado soy Y de tu mano voy Por el malecón En tus manos voy A tu lado soy Y de tu mano voy Por el malecón En tus manos voy A tu lado estoy Después de tanto tiempo esperándote Con mi café Con mi café Y mi soledad No sé si creer lo que puedo creer Te quedaste Ya no te irás Es un placer Viajaré Compañía Ven Que logré Tenerte En mi vida Es un placer Viajaré Compañía Me tope con tu hermosura Radiante aunque yo Estaba a oscuras Te llegaste al mar A desayunar Me abriste todo un paraíso Siempre oyendo el mismo disco En la carcochita Pobre carcochita Gracias Te llegaste a tener las Chau Pobre carcochita Ademas Lo Pobre caracochita ены Por dos Comet